Hola, soy Anabel González y soy psiquiatra en el sistema público en Galicia y llevo un programa de trauma disociación que está centrado en personas que han tenido experiencias difíciles en su vida, en su infancia y trabajamos un poco para ayudarlos a recuperarlos de esto. Me he especializado mucho y también he hecho cosas de investigación en el campo de la regulación emocional y este libro tiene que ver con una de las emociones más básicas que nos acompaña desde que nacemos que es el miedo y el camino que lleva del miedo a la seguridad. Si estás delante de un león y no tienes miedo, te come. Así que el miedo es necesario como emoción, necesitamos las distintas emociones y necesitamos llevarnos bien con ellas. El problema del miedo no es el miedo, sino que a veces el miedo se nos queda a vivir dentro, nos acompaña en todas las cosas que hacemos y toma nuestras decisiones y ahí es donde sí que empieza a suponer un problema. Ahí necesitamos, yo creo que la solución más importante de la que yo hablo en el libro es el desarrollar la seguridad. Los miedos cotidianos, los miedos que forman parte casi del día a día, yo creo que son los que más nos afectan. Una situación grave, impactante, es normal y sano y adecuado que nos produzca miedo. Pero hay otros miedos que son como muy particulares. A mí me da miedo esto porque a mí me recuerda a cosas que yo he vivido que no las tengo totalmente resueltas y por eso este es mi miedo. Y yo creo que cada uno tenemos que entender cuáles son nuestros miedos, que a veces son muy obvios y a veces están como un poquito tapados debajo de otras cosas porque cuando entendemos dónde está el problema es más fácil pensar dónde puede estar la solución. Bueno, la seguridad nace en una relación de apego con un cuidador principal con el que crecemos y que nos da confianza. No tenemos que tener unos padres perfectos e impecables, tenemos que tener unos padres normales y corrientes pero que estén ahí y que nosotros sepamos que pase lo que pase, están ahí, que les importamos y que van a protegernos y cuidarnos lo mejor que puedan. Cuando eso pasa, nosotros podemos confiar en que la gente es fiable porque esa es la experiencia que hemos tenido. Pero si hemos crecido con personas que no eran predecibles, nosotros la predicción que vamos a hacer sobre cómo funciona la gente, lógicamente va a ser esa. Y hay muchas personas que están en el mundo pensando que uno no se puede fiar de nadie y esto es un problema para la seguridad. Creen que están más seguros y más protegidos no estableciendo nunca un vínculo de intimidad pero realmente no porque los seres humanos funcionamos en grupos, lo queramos o no, somos animales sociales y muchas de las cosas que hacemos para regular nuestras emociones, para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos tienen que ver con las relaciones. Las relaciones de amistad son un factor predictor de salud, ya no solo de salud emocional sino también de salud física y de los principales. Necesitamos la conexión, lo que pasa es que a veces nos hemos acostumbrado a vivir sin conexión y nos hemos convencido a nosotros mismos de que no nos hace falta y esto es un problema para la seguridad. Uno de los elementos fundamentales para desarrollar seguridad es la reflexión. Entonces si nos vamos a buscar recetas, vamos a ir poniendo parches, igual ponemos parches hasta donde no está el agujero y al final no solucionamos la base del problema. Entonces lo primero es entender, porque dependiendo, por ejemplo, hablábamos antes del estilo de apego dependiendo del estilo de apego que tenga cada uno, tenemos que hacer una ruta diferente. Las personas que tienen un apego más distanciante, que son patológicamente autosuficientes que yo me lo guiso, yo me lo como, yo no necesito a nadie estas personas necesitan atreverse un poquito, a hablar de emociones, a conectar emocionalmente, a conectar con los demás. En cambio, los que están en el otro extremo, los que son más dependientes emocionalmente, los que están todo el rato en la emoción, necesitan ser más capaces de hacer cosas solos, necesitan hacer el camino inverso. Entonces tienen que los dos salir desde los extremos y llegar a encontrarse un poquito más en ese punto de equilibrio en el que podemos confiar un poquito en la gente y a la vez cuidarnos solos nosotros también. Esto es a lo que le dedicamos la vida, ¿no? A ir aprendiendo de las experiencias que vamos teniendo. Lo que pasa es que una persona que aprende a reflexionar, le saca partido tanto a lo que le sale bien como a lo que le sale mal, tanto a las buenas experiencias como a las malas experiencias. Y las atraviesa mejor. Y sale de ellas a lo mejor con algunos recursos más, con un poquito más de sabiduría. Y ¿quién ha terminado de aprender todo lo que hay que aprender? Yo creo que nadie. Tampoco es bueno aspirar a eso, simplemente a ir avanzando, ¿no? No tener esa sensación de que estamos atascados y bloqueados. Entonces yo creo que el proceso es un proceso de tomar paciencia. Esas de estas personas que quieren ya quitarse de encima lo que les está pasando, cuando empiezan a mejorar, llega un momento que dicen, sabes que ya no tengo tanta prisa, me voy a dar todo el tiempo que yo necesite. Y entonces está mejor. Yo creo que tenemos que darnos tiempo, atosigarnos, presionarnos, no suele ayudar para nada. Yo creo que todo tiene que ver. Tiene que ver que estamos más solos, más desesperados por conectar. Y yo creo que también lo que se vuelca a la gente en redes sociales, algo tiene que ver con esta necesidad de contacto. Es un contacto que aporta cosas, pero que a la vez no es lo mismo que un contacto directo. Y luego yo creo que no podemos obviar que hemos pasado una pandemia que nos gustaría olvidar pronto, pero yo creo que estamos todavía con la resaca del tsunami y toda esta avalancha de problemas de salud mental, ya no solo fobia, sino que todo tipo de problemas no han salido del aire y no creo que lo podamos atribuir solo al ritmo de vida. Se nota claramente que hemos pasado años en una situación de miedo constante, de mucha impredecibilidad, de no saber qué va a pasar. Y cuando parece que sí, pues no. Y todo esto, bueno, pues hasta ahora yo creo que dejando un poco de factura y con el tiempo lo iremos resolviendo, claro. Cuando empieza a hacerte imposible resolver algo y cuando se queda pegado, porque realmente un miedo es una emoción de quita y ponga, en condiciones normales. Si me da miedo una cosa, descubro que no es peligroso, se me pasa el miedo. Pero cuando yo desarrollo una fobia, el miedo se queda completamente pegado a eso que me produce miedo y yo ya no puedo pensar si es peligroso o no. Me mordió un perro y ahora cualquier perro, aunque sea el más canijo, que no me pueda hacer absolutamente nada y aunque esté de lejos y atado por una correa, a mí me da miedo. Eso no tiene sentido, porque ese perro no es peligroso como el que me mordió a mí, pero yo no puedo discriminar. Y a veces lo que va pasando es que el miedo se generaliza y ya no me dan miedo solo los perros, sino todos los animales de cuatro patas y luego me dan miedo cualquier cosa que haga ruido. Entonces en las fobias el miedo se ha aumentado, se ha generalizado, se ha vuelto desproporcionado y no atiende a razones. Más complicado de tratar, no lo sé, pero nos complica el tratamiento de todos los demás, que es el miedo a sentir. Y lo que nos complica en general las emociones es sentir miedo a sentirlas, porque entonces esas emociones no se pueden digerir, no se pueden deshacer y no se pueden marchar. Y también nos pasa con el miedo. Realmente muchas veces el problema del miedo es que tenemos miedo a sentir miedo. La gente que tiene ansiedad le da miedo experimentarla y entonces empieza a hacer un montón de cosas para evitar todo aquello que, pero claro, todo aquello que cada vez son más cosas. Y hay personas, por ejemplo en la agorafobia, le empiezas teniendo miedo a una cosa y al final acabas dentro de tu propia casa y como atraviesas la puerta ya tienes miedo. Entonces lo que hacemos para no sentir es lo que más nos suele complicar la existencia y lo que más nos dificulta luego tratar el problema de fondo. Me da miedo sentir miedo, me da miedo sentir vergüenza, me da miedo sentir asco o cualquier otra emoción y esto es complicado luego para poderlo resolver. Si los olvidase realmente no tendríamos que estar haciendo el esfuerzo de no acordarnos. Olvidar no olvidar. Hacemos una trampita, nos metemos detrás de una cortina y decimos que no están. Ese es el mayor problema. Todos querríamos tener un borrador mental, pero no existe. Entonces lo normal es que nosotros nos protejamos del dolor. No tendría sentido ir de cabeza al dolor, es lógico. Pero si nosotros no atendemos una herida, por ejemplo, es mucho más probable que se infecte, es mucho más probable que nos acabe causando problemas de salud. Por lo tanto, ese instinto natural de evitar el dolor, que es bueno, también se puede acabar convirtiendo en un problema. Hay muchos mecanismos que pueden ser buenos a corto plazo y malos a largo plazo. A lo mejor mientras estamos viviendo la situación o nos anestesiamos o no podemos salir, con lo cual está bien, pero a veces salimos de la situación y seguimos con la anestesia puesta. Y ahí ya empieza a anestesiarnos ya no solo en los recuerdos, sino muchas cosas, muchas emociones, incluso a veces hasta las cosas buenas. Ya no sentimos ni padecemos tanto para mal como para bien. Bueno, pues este es el libro de Por dónde se sale. Tenéis varios capitulillos, algunos sobre el miedo, y luego en la parte del final ya vamos un poquito más hacia el tema de la seguridad, que es yo creo que la verdadera salida del miedo, ese que se nos queda vivir y que no nos deja hacer las cosas que nos gustaría poder hacer. ¡Suscríbete al canal!